Tú eres una perra celosa tóxica Aprendí de ti No sé si debería tomarme eso como un cumplido, mía Verán, mi novio O sea, mi papá adoptivo Se acaba de venir a vivir a la CDMX Se trajo sus muebles y sus cosas De su departamento de Guadalajara Un detalle importante es que en ese departamento de Guadalajara Vivía otra perrita Ya me enojé El caso es que entre esas cosas que se trajo mi novio Había una alfombra, ¿verdad mía? Sí, una alfombra que olía muy apestosa Ya pues, mi novio acomodaba todas sus cosas en su depa nuevo Y mía, una jetota, ¿verdad? Pues sí ¡Enojadota tú! Bien emperrada Diles, ¿por qué te enojaste? Porque el sofá y la alfombra olían a otra perra ¿Cómo crees? Sí, no olían a mía, o sea, yo Mía se enojó porque la casa de mi novio Solo puede oler a dos perras, ¿verdad mía? Sí, a mí y a mi mami Exacto Y como te enojaste, diles, ¿qué hiciste? Me hice pipis en la alfombra Ajá, ¿y qué más? Y me hice popis también Mi nena O sea, tú te enojaste porque olía a otra perra Y fuiste y marcaste tu territorio, ¿no? Sí, eso hice Un Un